El escritor de Don Juan Tenorio suena? Sí hombre, sí. José Zorrilla. Nació en Valladolid, sí, pero de pequeño se vino a vivir aquí a Madrid. Hasta que sus padres le mandaron a vivir fuera para estudiar Derecho. Lo que pasa es que parece ser que el Derecho se le hizo bola. Y le gustaba más el tema de dibujar, estar con mujeres, leer grandes escritores de la literatura como Víctor Hugo, como el Pronceda, Alejandro Dumas. Y dice la leyenda que robó una mula, la vendió y con el dinero que sacó se compró un pasaje para volver aquí a Madrid. Estuvo pasando muchas calamidades y se hizo pasar por un artista italiano para que le contrataran como dibujante de una revista ilustrada del siglo XIX que se llama El Museo de las Familias. Ahora, donde no le fue nada bien es en su vida sentimental. Se casó con una mujer mucho más mayor que él, viuda, irlandesa. Pero él mientras tanto seguía teniendo sus escarceos, sus novias, sus ligues, sus rollos. Hasta que claro, dejó a su mujer y se marchó a recorrer el mundo. Se fue a París donde conoció, ¿os acordáis de los escritores de los que hablábamos antes? Sí. De Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, se hizo amigo de ellos. Su obra más famosa la conocemos todos, Don Juan Tenorio. Tenemos un verso aquí también en la calle, escrito. Pero no tuvo éxito al principio. ¿Ah, no? No. Y la malvendió por 8.000 reales que eso al cambio de hoy en día deben de ser unos centimillos de euro que no... Te lo digo, 2.000 pesetas, 12 euros. Nada para todos los intereses que ha dado luego, mucho después. Tantos intereses ha dado que hasta el propio Zorrilla le acabó cogiendo maní al personaje porque veía que iba teniendo mucho éxito, pero que él no pillaba cacho, que él no pillaba ni en duro. Es habitual, desde hace más de 170 años, verla representada, sobre todo, la noche de Halloween. Y como os podéis imaginar, pues en estos 170 años, pues infinidad de actores se han metido en la piel, en los leotardos de Don Juan Tenorio. Buñuel, dirigido por Juan Ramón Jiménez. Y como compañeros de escena sobre las tablas, Dalí y García Lorca. Un montaje que se hizo en la residencia de estudiantes. También hay mujeres muy interesantes que han representado a Doña Inés. Una de ellas es Ana Mariscal, una actriz de la posguerra. Tuvo una representación un tanto polémica porque por las mañanas hacía de Don Juan y por las tardes hacía de Doña Inés y tuvo que enfrentarse incluso a un juicio literario que os tengo que contar que la absolvieron. El escritor Zorrilla aceptó ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua con 68 años, después de muchos años rechazándolo. La primera vez que se lo ofrecieron fue 37 años antes y en su discurso leyó unos versos. No arrancarán del alma las espinas las coronas que nimben mi cabeza, ni me hará creer el pueblo que soy grande, siendo cual son mis obras tan pequeñas. Y por supuesto, os invito a que leáis y disfrutéis del Tenorio y de Doña Inés. La historia es un punto. ¡Gracias! ¡Gracias!